¡Eh! ¡Che! ¡Tú no! ¿Viste que en este diciembre venimos zafando de los saqueos a los supermercados? ¡Sí! De lo que no zafamos es de los saqueos a nuestros bolsillos desde principio de año. ¡Eh! 2018 tuvo una de las crisis económicas más duras de los últimos tiempos. Los políticos lo saben y ya tomaron una determinación. ¿Van a bajarse sus sueldos? No, van a candidatearse mostrándose como la solución del país. Vamos a ver cómo muestran austeridad los políticos para este fin de año. ¡Y dale! ¡Mirá! Angelicia encontró una manera magnífica de ahorrarse guita en regalos para los familiares. Seguro va a buscar ofertas. No, va a intentar por escritorio que se suspenda la Navidad. Mirá, Grabois, para mostrar austeridad, realizó una de sus protestas con solo 15 militantes. No fue por austeridad, Tino. Son todos los que tiene. Cristina también se ve afectada por la crisis. Mirá cómo tiene sucias las manos. Seguro le cortaron el agua. Eh, no, Tino. Se quedó sin efectivo y tuvo que sacar dólares de una de sus cajas de seguridad. Eh, Tino. Olmedo reuniéndose con Bolsonaro es un ejemplo viviente de austeridad. ¿Ah, sí? Sí. Como es una copia trucha, es mucho más barata. Otro que ahorró mucho en electricidad fue Lázaro Teno. ¿Por qué, che? Porque a diferencia de Vudú, él no pudo ver la luz. Volvemos con Bonelli y Alfano. ¡Y dale!